...de la Asociación de Básquet de Trenkelauquen, es por eso que estamos comunicados con Jorge Lepori, quien la preside. Buen día, Gabriel Núñez lo saluda, Jorge. Buen día, Gabriel, y buen día a toda la audiencia allí en la localidad de Villegas. Bueno, aquí estamos en General Villegas, la verdad que hace un par de años que Villegas ha recuperado un poco este movimiento del básquet, la vida del básquet, gracias a la Asociación de Básquet de Trenkelauquen, y ha movilizado bastante, ¿no? Aquí pasa, en Villegas, ¿cómo sucede allí en Trenkelauquen o en Pehuajó? ¿Qué le dicen a ustedes? Mire, el movimiento realmente es muy fuerte en Villegas, por lo menos lo mismo que en Nameguino, que ha ocurrido oportunamente en Pehuajó también, y aquí en Trenkelauquen también. Es más, creo que los mayores marcos de concurrencia se dan en Villegas en los últimos tiempos, al igual que en Nameguino, fuertemente. Y es mérito, no solo de la Asociación, sino de toda la subcomisión de básquet del club atlético en este caso, de los jugadores que trabajan muy duro, y el cuerpo técnico, y bueno, el público que acompaña, ¿no?, junto a la dirigencia del club, es para destacar realmente esto, Gabriel. Además de la asistencia a público, que es muy importante para el deporte, el nivel también es bien agarrido, bien peleado, y se ven buenos partidos, ¿no? Se ven para ser muy entretenidos, además hay que destacar que este año que llega, que se ha coronado campeón del torneo de la usura, lo ha hecho con recursos propios, sin refuerzos, y con un equipo totalmente amateur, que ha demostrado un nivel deportivo excepcional. Y bueno, obviamente se debate, se discute, hay cuestiones que no son perfectas como quisiéramos, ni en la Administración, ni en los clubes tampoco, pero se discute, se consenso, y se da feliz término a partir de un entendimiento, y eso es para destacar realmente, ¿no?, por sobre todas las cosas. Bueno, va a haber una final del año, un torneo apertura que quedó en manos de, en este caso, la gente de Pehuajó, de estudiantes, la final de la clausura, San Martín de Pehuajó, perdón, Club Atlético de Villegas, y finalmente va a ser un partido, bueno, acá querían jugar tres partidos en Villegas, ¿no?, usted ya lo debe saber porque se lo comentaron. Cuéntenos cómo fue tomar esa decisión, hacer un solo encuentro en terreno neutral. En realidad, todos los años se juega un partido, hubo una propuesta de la asociación interna de materializar tres juegos, valorar esa posibilidad, proponérselo a los equipos, de modo tal que se viera un consenso por unanimidad, cambiábamos la metodología, pero de no haberlo, teníamos que mantener la tradición por la cuestión lógica, no se podía forzar ni a Villegas si no tenía los recursos, o hacerlo de manera efectiva, o forzada. Está claro que a partir de aquí, el año que viene, la Liva va a establecer desde el inicio una modificación reglamentaria a partir de enero, para que todos estén alerta, puedan prever sus recursos humanos y económicos, y ya tratar de darle otro interés, por así decirlo, es otra mejora, al mejor de tres o al mejor de cinco. Pero en definitiva, sí es así, había todo el interés de jugar tres, pero bueno, en función de que esto era algo por consenso, así ha quedado. No obstante, para destacar el esfuerzo, no solo en primera, en divisiones menores también. Jorge, aprovecho y le pregunto con respecto a los jugadores, también ahí se daba algún tema con los jugadores que estaban inscritos, se pedía que sean los que participaran durante todo el año de la Liga, ¿no? Exactamente. Es lo lógico, lo que habitualmente ocurre, que independientemente del equipo que campeone, tanto en la apertura como en la censura, lo lógico era que contaran con ese plantel campeón. Obviamente, cada uno define su interés y no todos lo entendían de esta manera, esto es una cuestión cultural que nos cuesta bastante que lo comprendan los planteles en función de la posición en la que se encuentran, ¿no es cierto? Creo que se entiende bastante claro. No obstante, si abordamos el tema, por otro lado, que tiene que ver con la conformación o los aspectos de pertenencia a las instituciones, y el lado reglamentario, obviamente si hay una colisión allí es donde debe evaluarse con más profundidad el caso. Pero siempre se busca, obviamente, aportar al espectáculo y que ambas cuadras tengan los mejores baluartes para que salga lo más lucida posible el espectáculo, ¿no es cierto? ¿Habrá cambios entonces en el reglamento para el año que viene? ¿Ustedes piensan que hay que modificar algo? Bueno, la propuesta sería, por ejemplo, una de ellas sería instalar el tema de que sea más de un partido al final, ¿no? Claro. Con partidos y vueltas, al final del año estamos hablando, ¿no? Y, bueno, justamente también el tema de los jugadores, ¿no? El tema de los jugadores es, hagamos una cosa de evaluar, tiene sentido, yo creo que sí tiene sentido la cuestión de que cada plantel juegue con el plantel que se coronó campeón, pero en tanto y en cuanto eso no colisione con la cuestión reglamentaria de los pases. Si el jugador dejó de pertenecer a la entidad, ya entra en colisión con una normativa, por lo tanto no debiese ser transgredida esa norma, ¿no es cierto? Jorge, bueno, le agradecemos la charla, esperando, ¿cuándo se va a jugar al final? Me olvidé de preguntarle lo más importante, ¿cuándo se jugaba? Consensuado con ambos planteles, el día 11 de diciembre. 11 de diciembre. 11 de diciembre. Estamos a la búsqueda ya de uno de los gimnasios que tenga en lo posible el piso reglamentario, que es el parquet, y como es, y por otro lado, yo quería agradecerle a ustedes y destacar la permanente difusión que han hecho, felicitarlos, está viendo una excelente nota que se realizó hace poco tiempo Andrés Martani allí en la radio, que le hace muy bien al básquetbol porque el hecho de difundirlo, divulgarlo, fomentar la información de la actividad, hace que la gente se acerque, vaya a la cancha y obviamente tome cada vez más relevancia. Y esto es mérito también de, o sentimos de alguna manera que los medios periodísticos de la zona son parte del equipo de trabajo de todo el Oeste Bonarese para fomentar el básquet, ¿no? Le agradezco y la verdad que si uno intenta eso, y le cuento también, ¿no? Cuando hablamos con Andrés o con Bernardo Ochoa o con alguno de los jugadores que también tienen voz aquí en la radio, también es como que están esperando, bueno, a ver, ¿dónde vamos a jugar en Trenkelauque? ¿Nos vas a estar hacia este estadio que es grande y demás? Es como que también ellos se imaginan o esperan ese escenario que va a dar, en este caso, Trenkelauque y, bueno, el esfuerzo y el sacrificio que hacen también los jugadores para viajar a cada lugar, ¿no? Que no es fácil, no es sencilla esa tarea, ¿no? Las distancias son muy grandes, los cuatro son altos, somos poquitos, tanto en la comisión de la Liga como en cada comisión de cada club, y los esfuerzos son enormes, quien le habla, primero poniendo el bolsillo para que den y cierren las cosas, pero lo hacemos con gusto y cuando pasan estas fiestas como la que se ve en el clausura, ¿no? Con más de 200 personas en la cancha hay un ambiente, un clima de camaradería, de caballería deportiva, y fue una fiesta realmente, el clausura, la definición de hoy, y aspiramos siempre a eso, ¿no? Es que el básquet tiene eso, tiene una mezcla entre el fútbol y el automovilismo, creo yo, ¿no? Porque es un público que se dice de todo, pero no pasa eso, no pasa de ser un folclore, por ahí no ha habido ningún hecho lamentable, pero pasa de eso con el básquet, ¿no? Se vive apasionadamente. Sí, tal cual, y yo creo que es positivo que los espectadores, los dirigentes, los jugadores, los árbitros, vayamos incorporando unos cambios culturales y elevando precisamente con las obligaciones que conlleva eso, ¿no? En cada rol que tenemos, y va tomando esos vestigios de fiesta, y contienda nada más que deportiva y nada más que eso, un encuentro cultural, ¿no? Jorge, muy amable, muchísimas gracias por la nota. No, por favor, a ustedes por tenernos en cuenta, ¿eh? Hasta luego, buen día, ¿eh? Buen día.